Música Se imaginan tomar vino en las aulas universitarias, pues esto es lo que ha sucedido en la Universidad Castilla-La Mancha, donde estudiantes han podido aprender sobre vino con catas de iniciación, maridajes y degustaciones. Es transmitirle un poco las inquietudes sobre la cultura del vino, es decir, cómo se puede hacer mejor el vino y cómo se puede llegar al consumidor de la mejor manera posible. La mejor manera es que conozca el vino y que conozca todas sus acepciones, es decir, tipo de variedades, que es lo que nos tenemos que fijar, aroma, sabor y que empiecen a conocer también el tema de maridaje, que está muy de moda, pues intentar qué plato, qué alimento, pues marida mejor con cada tipo de vino. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Castilla-La Mancha organiza durante estos días las segundas jornadas de divulgación de la cultura del vino en las que además tendrá su espacio una exposición fotográfica sobre la viticultura. El lugar es inmejorable, una ciudad en la que existe una cultura del vino totalmente arraigada y bueno, también resulta interesante pues acercar este mundo a los jóvenes, a los estudiantes que se familiaricen con el mismo y también con el mundo de la fotografía. España es uno de los principales productores mundiales de vino y es importante que los jóvenes conozcan el gran patrimonio vitivinícola de este país. Si quieres saber más sobre vinos, continúa en Vinica, el lugar de los vinos españoles en México. Gracias. 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 Gracias.